Hola, buenos días. Gusto saludarlos a todos y a todas. Quisiera confirmar, como hacemos siempre nosotros en nuestros webinars de Chile Green Building Council, si pueden confirmar a través del chat que ven bien mi pantalla y que me escuchan. Por favor. Buenísimo. Ya, perfecto. Bueno, en caso de que alguno tuviera problemas de audio, o que fuera problema de audio específico de uno de ustedes, ahí lo que nosotros les recomendamos, cierto, es que salgan y vuelvan a entrar, porque así se resetea el audio. Así que, muchas gracias Patricio y Mario, que están confirmando que escuchan bien. Bueno, como les mencionaba, darles la bienvenida. Este es el primer webinar que hacemos junto a Johnson Control, cierto socio de Chile Green Building Council, desde los inicios de la corporación a finales del año 2009. Johnson Control fue justamente uno de nuestros miembros fundadores, junto a otras empresas, y su presencia, como yo les voy a mostrar brevemente, porque lógicamente hoy en día yo no vine a hablar de nosotros como corporación, sino que tenemos una temática súper interesante, que es la que nos va a contar el equipo de Johnson Controls hoy. Pero comentarles, cierto, o hacer una pasada general por lo que significa Johnson Controls y las acciones de Johnson Controls para lo que es cierto todo el tema del desarrollo sustentable en la industria de la construcción a nivel global, y sobre todo a lo que es a nivel cierto de la región latinoamericana. Y acá, cierto, voy a darles una breve pasada sobre algunas de las principales acciones o de las principales iniciativas en las que está involucrado Johnson Controls. Un poco a ser de cierto la pasada del programa, muchos de ustedes obviamente recibieron el mailing o se enteraron a través de redes sociales, pero la realidad hoy en día es que no solamente nos convoca a comentarles acerca de las nuevas estrategias, tecnologías, obviamente, en eso Johnson Controls es líder a nivel global, sino también, por mi lado, comentarles acerca de muchos de los proyectos y programas a nivel global de la que Johnson Controls es un socio, cierto, y un partner activo. Hay varios de esos bien importantes, como es el caso del Cities Climate Action Project, que se los voy a mostrar un poquito más adelante, que es una iniciativa del Working Building Council justamente para mejorar todo lo que tiene relación con eficiencia energética, cierto, y reducción de huella de carbono en el sector construcción, principalmente a nivel latinoamericano, y también otros proyectos, como es el caso del Better Places for People, en donde tienen un programa que es el Plan de Ascenso, y en donde Johnson Controls también puede ser un socio bastante activo, justamente ayudando a medir y a gestionar todo lo que tiene que ver con los contaminantes al interior de nuestras edificaciones y cómo esto impacta la calidad de vida en las ciudades. Como les mencionaba, voy a estar yo haciendo una breve introducción a todos estos temas, y después les vamos a dar el paso al equipo de Johnson Controls. Hoy en día nos acompaña Erika Barca, que es gerente general de la empresa Para el Cono Sur, y que adicionalmente es el vicepresidente del directorio de Chile GBC, así que, nada, súper agradecida a nombre de la corporación de que se haya dado el tiempo de acompañarnos el día de hoy y de poder presentar, cierto, todo lo que está haciendo Johnson Controls en términos de que podamos avanzar hacia, cierto, una reactivación más sostenible y poder volver a espacios de trabajo que vayan o que tengan relación con, finalmente, tener recintos que sean mucho más saludables y con mucho más rangos de salud, cierto, y bienestar dentro de los mismos. Así que, nada, comentarle aquí siguiendo con lo mismo. Bueno, probablemente varios de ustedes han visto ya esta presentación varias veces, así que, nada, tengo que hacer igualmente, pero la voy a pasar rápido. En sentido comentarles que Chile Green Building Council es una organización sin fines de lucro, nosotros tenemos presencia en Chile desde fines del año 2009, principios del año 2010. Chile GBC nace justamente de la integración de varias empresas, universidades y otras organizaciones, entendiendo que faltaba justamente en nuestro país una entidad que fuera exclusiva en promover lo que es el desarrollo sustentable en la industria de la construcción. Nosotros, como corporación, somos parte de una organización global, que justamente eso es lo que hace que el trabajo de Chile GBC sea tan importante, esta posibilidad de aprender de otros países que están más avanzados de nosotros en estos temas, también por nuestro lado poder enseñar a otros países de la región y poner cierto en valor todo lo que son las principales temáticas de interés y de contingencia que tienen que ver con construcción sustentable. Nosotros desde el año pasado, cierto, se definió, porque nosotros lo hayamos definido, en realidad esto fue un proceso de planificación bien exhaustiva que se hizo con la gente del Green Building Council y con los casi 80 capítulos que somos parte de esta red, que estamos divididos justamente en regiones, nosotros somos parte de la red de las Américas, que abarca desde Canadá hasta Chile, somos 15 países, y en donde se definió justamente que íbamos a actuar en estos tres grandes hubs, que le llamamos nosotros como Chile GBC, o estas tres grandes áreas, que son el hub de acción climática, el hub de salud y bienestar, y el hub de recursos y circularidad, y obviamente cómo estas tres grandes áreas de trabajo se van vinculando a los distintos objetivos de desarrollo sostenible. En este trabajo que se hizo, justamente se definió que la relación del sector construcción con los ODS era en 11, ¿cierto?, principalmente vinculado al tema de los indicadores, de las metas, etc., y en donde se está estudiando ahora en distintas mesas de trabajo cómo eventualmente, ¿cierto?, podríamos impactar directamente o levantar finalmente los impactos que hacemos a los otros seis. Dentro de este trabajo, ¿cierto?, y de esta estrategia, nosotros estamos empezando, bueno, la pandemia un poco también cambió mucho de los planes que teníamos para este año, reaccionamos obviamente bien y oportunamente, pero estamos ya planificando las primeras mesas de trabajo justamente con el objetivo de establecer una hoja de ruta para estas tres grandes áreas, y en donde además estamos vinculados a esos dos proyectos que ustedes ven que aparecen arriba, que son el Advancing Net Zero, que tiene que ver justamente con movernos a lo que son edificaciones y ciudades que avancen hacia la carbono neutralidad, y el Better Paces for People, que como les comentaba y como su nombre indica, son mejores lugares para las personas, hablando, ¿cierto?, de temas como biofilia, salud y bienestar, confort térmico, gestión de contaminantes, etc., y que lógicamente es algo que nos convoca fuertemente en los tiempos que vienen, ya pensando que ya se han dado vuelta algunos temas y algunas ideas relacionadas con una próxima reactivación y con esta newmality, con esta nueva normalidad. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como corporación? Bueno, hacemos varias cosas. Somos muy fuertes en capacitación, ¿cierto?, relacionado principalmente con sistemas de certificación, con temas tan importantes como la huella de carbono incorporada y operacional, fuertemente también en temáticas relacionadas con salud y bienestar. Articulamos políticas públicas y privadas, los Green Building en general somos estos ejes articuladores que nos permiten vincular el sector privado a todo lo que es el desarrollo de la política pública. Formamos profesionales y, obviamente, difundimos e incentivamos el uso de las mejores herramientas y de las tecnologías más innovadoras que nos permitan tener espacios mucho más sustentables, no solo desde el punto de vista del uso de los recursos o de las huellas ambientales, sino también de lo que nos convoca hoy día y que es la salud, el confort, el bienestar y, lógicamente, cómo esto se vincula con la productividad. Acá les quiero comentar un poco cuál es el rol de Johnson Controls como aliado regional. Como les mencionaba, nosotros somos casi 80 capítulos a nivel mundial, también nos llamamos consejos. Aquí está marcado, ¿cierto?, cómo nos vamos dividiendo entre los consejos, ¿cierto?, que son de África, el Consejo de las Américas, que somos, ¿cierto?, nosotros, junto con Europa, la mayor cantidad de consejos o de regiones que tienen estos capítulos o consejos. Las distintas regiones tienen aliados regionales, ¿ya?, y en el caso de la región americana o la American Regionals Network, como se llama, de la cual nosotros, como Chile Green Building Council, tenemos la vicepresidencia, la presidencia está en manos de SUME, que es el Green Building de México, contamos con aliados regionales que son justamente empresas que están muy interesadas y que participan activamente en que justamente a nivel de la región americana, como yo les comentaba, esta abarca desde Estados Unidos, ¿cierto?, hasta nosotros como Chile, avancemos, crezcamos y nos desarrollemos en temas principalmente que tienen que ver, ¿cierto?, por un lado con eficiencia energética y por el otro lado con lo que es reducir todo lo que es la huella de carbono, con enfoque de ciclo de vida en el sector de la construcción. Johnson Controls ha hecho un trabajo durante varios años muy importante, aquí yo les quise compartir una parte, que es este estudio que hacen ellos, nosotros lo tenemos disponible en la biblioteca de nuestra página web y me parece que les puede ser, bueno, está en español y también está en inglés, está para Chile y para Argentina, en donde justamente lo que ellos hicieron fue en esta encuesta de indicadores de eficiencia energética levantar datos que son súper interesantes, con respecto, por ejemplo, a temas como se ve ahí, a lo mejor un poquito pixelado, ustedes pueden ver obviamente el documento mucho mejor desde la biblioteca de nosotros, que es una biblioteca que es bastante amplia, donde van a poder encontrar mucha información y donde aparece, por ejemplo, datos tan relevantes como es el interés de inversión, ¿cierto?, en tecnologías de eficiencia energética, o sea, finalmente uno se empieza a dar cuenta que la mayoría, ¿cierto?, de las empresas o de las organizaciones o de los profesionales creen, por un lado, que van a haber más inversiones, ¿cierto?, en mayores inversiones en temas de eficiencia energética, pero que también esto tiene beneficios, o sea, hoy en día nosotros lo que vemos es que las empresas están, ya no es algo que tengan que hacer por un tema, ¿cierto?, de marketing o de reputacional, sino porque es algo que ya es parte del ADN de las empresas y las organizaciones y es algo que sabemos que se tiene que hacer. ¿Qué es lo interesante acá? Que son datos, que son cuantitativos, que son números de cómo el sector, ¿cierto?, este sector en Chile ya está mucho más interesado o mucho más comprometido con empezar, ¿cierto?, a implementar las mejores prácticas y estrategias y tecnologías orientadas a tener mejores edificaciones y, por ende, mejores ciudades desde el punto de vista de, ¿cierto?, Smart Cities. Ya acá también, bueno, yo los invito a leer con mayor detalle este documento, porque se los quise mostrar, porque justamente es algo que va en línea con el trabajo que viene haciendo Johnson Controls, justamente como aliado de la Red de las Américas y, además, porque son parte, como empresa, de casi todos los GBCs del mundo, o sea, por lo menos a nivel, ¿cierto?, de la región latinoamericana y que incluye, además, a Canadá y Estados Unidos, están bastante presentes y son bastante activos apoyando las tareas y todo el trabajo que hacemos los GBCs a nivel nacional. Acá comentarles, justamente, no sé si se acuerdan al principio cuando yo les comenté que Johnson Controls, justamente en la presentación inicial, era parte de un proyecto que se llama el Cities Climate Action Project. Este es un proyecto que, obviamente, bueno, tiene nombre en inglés, porque nosotros, al pertenecer a esta organización mundial, en general, mucha de la temática es en inglés, pero este proyecto es un proyecto bien interesante porque es un proyecto regional que tiene mucha relación, justamente, con el trabajo que se está haciendo a nivel de Latinoamérica en poder tener gobiernos locales que pueden ir desde municipalidades. Nosotros, de hecho, lo estamos empezando a trabajar ya a nivel de municipios, ciudades, o como el caso de México, por ejemplo, que lo trabaja a nivel de estados, en poder implementar este proyecto y que va, justamente, de la mano con otro gran proyecto que es el BEA, ya, el Building Efficiency Accelerator, que es un proyecto gigante en donde está, cierto, las Naciones Unidas, se los va a mostrar en una diapositiva más adelante, cierto, y otras organizaciones y que tiene como objetivo, justamente, que a través de distintas redes de apoyo, cierto, de colaboración en la generación, por ejemplo, de códigos de construcción sustentable, de financiamiento, de procurar, en fondo, lo que ellos entienden como el procurement, cierto, de toda la información que necesita un determinado gobierno para avanzar a políticas que sean mucho más efectivas desde el punto de la eficiencia energética y mucho más holísticas, ya, entendiendo que, por un lado, no solo basta cambiar luminarias, por ejemplo, en un sector, sino que, además, uno tiene que levantar, finalmente, cuáles son las principales problemáticas de este lugar en particular, porque entendemos, nosotros lo vemos mucho en Chile, en que nosotros tenemos estos gobiernos locales que son las comunas y las comunas entre sí también son muy distintas y muy diversas y, obviamente, tienen distintos características demográficas, incluso geográficas, entonces, esto permite también socioeconómicas y permite levantar esta información. Johnson Controls, junto con BASE, son, además de ser aliados de la Red de las Américas, son parte fundamental en este proyecto, justamente porque participan activamente y colaborando técnicamente en que, como les mencionaba, municipios, ciudades, estados, podamos avanzar a reducir, obviamente, nuestro uso, nuestra demanda y nuestro consumo de energía, incrementar nuestro acceso, cierto, a energías renovables y, desde luego, medir y transparentar lo que tiene que ver con la huella de carbono. Bueno, aquí, si ustedes se fijan abajo, aparece cierto el logo del programa, que es el Building Efficiency Accelerator. Si a alguien le interesa en algún minuto conocer más, feliz, les podemos comentar desde Chile, GBC, para acá lo que nos parecía justamente relevante es mostrarles cómo Johnson Controls como empresa finalmente está súper vinculada a lo que tiene relación con ya la política, básicamente, esto es política pública, porque se trabaja justamente desde los gobiernos locales. Estos son algunos de los países, perdón, de las ciudades, cierto, que están trabajando con el BEA, con el Building Efficiency Accelerator. Si ustedes ven, porque esto se llama un proyecto regional, porque la mayoría de los países y de los estados que están trabajando son justamente de la región latinoamericana. Acá, un poco para mostrarles, cierto, son estas ciudades y estados que tienen deeper engagement, o sea, que ya llevan bastante tiempo trabajando con el BEA y, desde luego, con el apoyo, cierto, de los aliados principales de este proyecto, como es el caso de Johnson Controls, y en donde aparece fuertemente, bueno, México, que a través de SUME, que es el GBC local, está trabajando fuertemente con los estados, cierto, de Sonora y también con la Ciudad de México y también fuertemente Bogotá. O sea, Bogotá tiene un sistema de gobernanza que tienen un alcalde, allá en el caso del alcalde es el alcalde de todo Bogotá, no tienen esta división, esta subdivisión que tenemos nosotros a nivel de municipalidades. Bueno, y acá nosotros como Chile ya teníamos, como les comenté, hay ciertos retrasos producto de la pandemia, pero ya estamos empezando a trabajar con algunas municipalidades justamente con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social y ahí en donde lógicamente el apoyo de Johnson Controls va a ser fundamental. ¿Cuáles son las organizaciones que están involucradas en lo que es el BEA? Bueno, el Building Efficiency Accelerator, no se lo llamó el BEA, que es el programa BEA, además del Working Building Council que es justamente la organización a la cual nosotros, cierto, pertenecemos y que a través de sus miembros y de sus socios y de todo su trabajo, cierto, a nivel local es la que gestiona la participación de estos municipios, estados o ciudades. Están también, cierto, UN Environment, está el World Resources Institute, está, cierto, GEP, y esto está amparado en un programa marco de las Naciones Unidas que se llama el Sustainable Energy for All, un poco con la idea, cierto, de poner a disposición y democratizar el tema de la eficiencia energética y que lógicamente todas las personas puedan tener acceso a programas de eficiencia energética, a disponibilidad de energía y obviamente a fuentes más limpias y ahí como se ve, cierto, son seis las principales áreas en las que se trabaja, como yo les mencionaba, cierto, códigos de energía, retrofitting, por ejemplo, súper importante para el tema del BEAL cómo abordamos la rehabilitación de edificios existentes, principalmente desde el punto de vista de la eficiencia energética, financiamiento, y acá, cierto, el seguimiento y el monitoreo de cómo van progresando las distintas ciudades o estados o municipios que son parte del BEA, por ejemplo, Costa Rica está comenzando a trabajar con municipalidades, que también tiene estas unidades pequeñas, que es lo mismo que vamos a comenzar a hacer nosotros acá en Chile. Por último, comentarles que está este otro proyecto, que también es un proyecto del World Green Building Council, a diferencia del BEA, este es un proyecto que, en el BEA, el World Green Building Council es un aliado de un proyecto muy grande, este es un proyecto ya que es parte, cierto, un proyecto propio del World Green Building, que justamente se llama el Better Places for People, nosotros también empezamos a participar en este proyecto, es un proyecto que tiene un objetivo que es más de informar y de incentivar que se implementen distintas prácticas orientadas, cierto, a mejorar la calidad ambiental interior, la habitabilidad, cierto, y todo lo que tiene relación con mejorar el confort, la salud y el bienestar, dentro de los recintos y que lógicamente esto tiene un impacto en las ciudades. Tiene como se ve ahí, dentro de la página, cierto, del Better Places for People, insisto, si alguien quiere más información, obviamente se la podemos mandar por correo, y en donde, si ustedes se fijan, tiene una cantidad de guías y de recursos a los cuales se puede recurrir, lógicamente, para informarse, para ponerlo en valor dentro de los propios proyectos, con la idea, cierto, de apoyar este movimiento grande que tiene relación justamente con tener lugares y espacios mejores para las personas. Ellos tienen una campaña este año, que viene desde el año pasado, cierto, que se llama este planta sensor, junto con Reset, que en caso que ustedes no lo conozcan, Reset es un sistema de certificación que ve temas exclusivos relacionados, cierto, con calidad del aire, no calidad ambiental interior, sino que es específico, cierto, de temas relacionados con contaminantes y con calidad del aire, y en donde justamente este programa lo que está invitando, incentivando es a que distintas empresas, cierto, en sus activos, instalen sensores y que además, obviamente, los conecten a una plataforma global que tiene Reset que va a permitir ir monitoreando cómo se van comportando, cierto, los contaminantes dentro de los respectivos edificios, por ejemplo, de estas empresas, con el objetivo de que, lógicamente, tú no puedes gestionar lo que tú no estás midiendo, entonces, la única forma de saber cuántos contaminantes tienes es ir midiéndolos y esto va a permitir tener un mapeo también a nivel general de cómo van siendo, cierto, nuestra calidad del aire en los distintos países y cómo podemos resolverlo. Acá nosotros lo hemos visto en Chile a nivel, cierto, de un proyecto local que se llama RENAM, que lo ve el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y de otras que nosotros estamos tratando justamente de hacer el vínculo entre el RENAM y el Better Prices for People y de algunas otras iniciativas como, por ejemplo, los planes de descontaminación atmosférica, cierto, y otros proyectos que tienen como objetivo el poder descontaminar las ciudades y aún así sentimos que todavía no es suficiente y que lógicamente requerimos un mayor compromiso. Aquí mostrarles en grandes, a mí me gusta mucho esta gráfica, pero mostrarles en aspectos generales todo lo importante que ve el Better Prices for People y que tiene justamente relación con estas ocho características que hacen, cierto, principalmente espacios de oficina más saludables y en donde si ustedes se fijan aparece ciertos temas de iluminación natural, calidad de la invención artificial, confort térmico, calidad del aire interior y caudales de ventilación, ruido y acústica, todo lo que tiene relación, por ejemplo, con la distribución interior de los espacios, biofilia, que es algo que nosotros hemos tratado bastante durante este año como Chile Green Building Council, ubicación, o sea, lo importante que es el emplazamiento en relación con la salud y el bienestar de los ocupantes y salud, incluimos el tema, por ejemplo, del estrés, producto de los grandes desplazamientos y también la falta de ejercicio y el sedentarismo y cómo nos impacta. Así que, bueno, en este sentido, Johnson Controls hace un aporte a través de su tecnología bastante grande junto, obviamente, con otras estrategias para poder tener espacios como ustedes van a ver hoy día, que es lo que nos trae a este webinar y les va a ir haciendo mucho más sentido a cómo tiene relación con lo que yo les estoy mostrando. Y por último, nada, me tomo en estas dos diapositivas la libertad de mostrarles rápidamente qué es lo que está pasando a nivel de Chile, ¿cierto?, en temas de certificación. Chile es un país que es pequeñito, no tenemos muchos habitantes, pero sí somos bastante activos y bastante líderes en lo que a sistemas de certificación se refiere. O sea, no solo tenemos dos sistemas de certificación nacional, como la CBS, que es para vivienda, cierto, CES, que es para edificios de uso público, sino que tenemos la presencia de varias herramientas internacionales. En el caso de Chile Green Building Council nosotros las difundimos todas, ya, justamente porque nos interesa que crezca la masa crítica de proyectos que tienen atributos de sustentabilidad y acá yo los invito justamente por algo también que tiene mucha relación con lo que van a mostrar hoy día, que en algún minuto se interesen en estos dos sistemas que les estoy mostrando, que es Well y FeedWell, porque justamente son sistemas que tienen relación con tener espacios que ya no sean solamente eficientes desde el punto de vista del uso de los recursos, sino finalmente de cuál es la calidad de vida que los ocupantes, independientemente de cuál sea el espacio, están teniendo, ¿cierto? Principalmente tomando en cuenta que nosotros pasamos 80% de nuestro tiempo indoors, o sea, dentro de algún tipo de recinto. Bueno, sin contar obviamente los efectos de la pandemia. Y estos son datos levantados hasta fin de año del 2019. Nosotros tenemos estos reportes disponibles en la Biblioteca de Chile Green Building Council. en realidad este levantamiento nosotros lo hacemos no solamente para Chile, lo hacemos para la región latinoamericana, ya, porque levantamos y obviamente nos interesa, uno no puede hablar solamente de la realidad de un país si esto no lo pones en un contexto mayor, y porque lo que les mencionaba, o sea, para nosotros como Chile GBC justamente el apoyarnos a nivel de los distintos consejos de la región es fundamental y eso implica difundir este tipo de información, como les menciono aquí, les estoy pasando a grandes rasgos los números de las tres principales certificaciones en uso en Chile en donde la que sigue liderando es LID, que es un sistema de certificación internacional que la mayoría de ustedes ya lo debe conocer y en donde Chile ocupa el tercer lugar a nivel latinoamericano en cantidad de proyectos registrados y certificados después de Brasil que es el primero México y después viene Chile por sobre otros países que son más grandes en términos de superficie y más grandes en términos de población y además somos el único país de la región que contamos con dos sistemas multicriterio propios que la idea es que cubra cierto todo tipo de edificación. Ahora quiero dejar con ustedes a Erick Abarca como se los comenté en un principio Erick es vicepresidente del directorio de Chile Green Building Council él es gerente general del CONOSUR y nada ha sido súper apañador como yo digo siempre durante toda esta etapa de él a cargo justamente como representante de Johnson Control en nuestro directorio así que Erick te dejo como presentador para que puedas compartir tu pantalla y mostrarnos lo que ustedes tienen hoy. Perfecto muchas gracias María Fernanda ¿me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto Oye, primero que nada les quiero mandar un saludo a todos los asistentes hoy día y la verdad es que en estos tiempos de pandemia espero que estén todos muy bien de salud y la verdad de salud Fernanda Johnson Control es una compañía que ha estado desde el principio con el Green Building Council porque en realidad nosotros compartimos principios básicos que están dentro de nuestros valores y ahí se lo voy a mostrar en un segundo y en estos tiempos de pandemia justamente hoy día quisimos compartir con ustedes un par de soluciones que son bien entretenidas y que creemos que en realidad van a ser de gran ayuda en esta nueva normalidad Antes de darle paso a mi equipo para que les comparte ese par de soluciones yo me quiero tomar solo algunos minutos para contarles quién es Johnson Control porque en realidad creo que me gustaría justamente compartirles un poquito de nuestra compañía Johnson Control es una compañía multinacional que en realidad se dedica a hacer integración y lo que buscamos nosotros son siempre justamente hacer integración y soluciones para espacios más inteligentes más seguros y en estos tiempos más conectados Nosotros normalmente integramos muchas tecnologías y les voy a contar un poquito ahí de los productos pero si ustedes se fijan en la parte derecha de la pantalla hay algo que en realidad va en el ADN de nuestra compañía que son nuestros valores la integridad que sin duda eso no lo rompemos bajo ninguna circunstancia el segundo que en realidad es de orientación al cliente esto probablemente ustedes lo han escuchado montones de veces que el foco en el cliente bueno en el caso nuestro es algo que vivimos todos los días día a día hora a hora un equipo tenemos gente multidisciplinaria que en realidad trabajamos muy enganchados unos con otros y tratando siempre de darle la mejor solución a nuestros clientes motivados por el propósito aquí es el es el valor que justamente se limpia mucho con con el Green Building Council nuestra compañía tomó una decisión hace mucho tiempo ya de cambiar materiales cambiar gases en nuestros productos ajustar la tecnología ajustar las soluciones justamente porque nosotros creemos en esta promesa que ustedes ven al lado izquierdo de la pantalla que brindar innovación pero para hacer que las vidas de las personas y el mundo sean mejores y por último enfocado en el futuro es porque justamente al ser una compañía que hacemos mucha integración sobre todo de tecnología estamos constantemente haciendo investigación e innovación en tecnología justamente para dar mejores soluciones en términos de datos algunos datos globales solo para para darle algunos antecedentes en el lado izquierdo superior nosotros tenemos una compañía que llevamos más de 130 años de innovación ahí pueden ver que tenemos más de 8.700 patentes activas de productos desarrollados por nosotros mismos y que somos sustentables como les comentaba nosotros le ponemos mucho mucho foco al tema de sustentabilidad nuestras soluciones también de hecho han generado muchísimo ahorro energético ahorro operativo y reducción de los millones de toneladas de CO2 que se pone ahí tenemos presencia al lado derecho en más de 150 países con más de 100.000 colaboradores en todo el mundo y atendemos actualmente a más de 4 millones de clientes alrededor del mundo Taiko probablemente algunos si ustedes se recuerdan de Taiko Taiko era una compañía multinacional que se fusionó con Johnson Controls en el 2016 y actualmente tomamos la marca paraguas de Johnson Controls pero en algunos casos seguimos trabajando con alguna de las marcas Taiko también sin embargo hoy día nuestra compañía Johnson Controls es una compañía que está valorada en 30 billones de dólares en el mercado americano está en la bolsa de Nueva York y ahí nos pueden ubicar por cualquier información que puedan requerir en términos de mi región yo soy el gerente general para Sola Contracting que compone básicamente 5 países que lo pueden ver ahí Bolivia, Chile Paraguay, Uruguay y Argentina donde actualmente tenemos alrededor de 900 colaboradores trabajando y dando soluciones a todos nuestros clientes y en la parte baja pueden ver cuáles son las principales marcas con las cuales nos reconoce el por qué somos diferentes esta es una pregunta que siempre me hacen y finalmente yo puse esta slide porque en realidad creo que lo traté de hacer un poquito más ordenado primero por el respaldo financiero al ser una compañía multinacional la verdad es que tenemos absoluto soporte de la corporación para todo para el desarrollo de todos los proyectos y de todas las soluciones que tenemos alrededor del mundo tenemos una amplia experiencia tal como les contaba nosotros al estar en tantos países que hemos desarrollado millones de soluciones muchas de esas que son muy similares y finalmente hemos aprendido muchísimo y tenemos una biblioteca de los aprendizajes y todos esos aprendizajes los hemos ido ubicando en una mejor solución en un mejor proyecto para el cliente la presencia global que tal como les comentaba estamos alrededor de todo el mundo las alianzas para el éxito al ser integradores nosotros también buscamos aliados y buscamos en eso gente que tenga mucha experiencia en determinadas tecnologías que nos ayuden justamente a hacer el desarrollo de los proyectos innovación tecnológica tal como les contaba estamos constantemente haciendo innovación tenemos de hecho algunos centros de excelencia en Estados Unidos en Israel en Europa en aquí en Latinoamérica que estamos constantemente buscando nuevas alternativas de mejorar los productos y la solución y finalmente la sostenibilidad con impacto que es lo que ya les contaba que en esto nosotros le ponemos mucho foco al tipo de soluciones que damos para buscar un mejor mundo para las nuevas generaciones en qué nos acompañamos nosotros los clientes en la parte baja ustedes pueden ver en todas las etapas de un proyecto desde la planificación pasando por el diseño la ejecución hasta cuando hacemos los mantenimientos y finalmente en algunos casos cuando hacemos la modernización o los reemplazos de soluciones ¿cómo lo hacemos? nosotros actualmente en la región tenemos nuestro negocio abierto en cuatro grandes líneas de negocio que son las que están en la parte de arriba una gran línea de negocio que es la de prevención de incendio y detección y supresión de fuego una línea de negocio enorme asociada a todo lo que tiene que ver con seguridad esto aquí ahí le vamos a contar un poquito de los productos pero tiene que ver mucho con las cámaras con el control de acceso todo lo que tenga que ver con carreteras sobre todo la parte de corriente de la comunicación que esa es nuestra otra unidad de negocio y finalmente tenemos una línea de negocio asociada a clima y refrigeración todos los grandes chillers en los grandes proyectos están con nuestras marcas sobre todo las marcas York que probablemente es la que más les suena la vemos con esta línea de negocio en la última en la parte media si ustedes se fijan estamos absolutamente en todas las industrias dándoles soporte a nuestros clientes estos son la carretera de 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 integración Enrique que es mi gerente comercial Enrique ¿quieres contarnos un poquito tú de la carretera? Perfecto Muchas gracias Erick Un saludo a todos Mira a grandes rasgos una de las las que tiene esta compañía después de la de la unión de Johnson Controls y Taico es que nos permite abordar una gran cantidad de soluciones técnicas si ustedes ven si ustedes ven a mano derecha sin números básicamente lo relevante hoy día es que en esta ruta de integración esta carretera de integración nos permite integrar directamente toda la parte de incendio con las distintas alternativas que existen a nivel de detección de incendio principalmente y hacemos parte importante de la supresión todas las actividades o las soluciones de seguridad electrónica yendo directamente a nivel de circuitos cerrados de televisión control de acceso detecciones reconocimiento facial protección de activos etcétera directamente y pasamos nosotros incluso tenemos bastante presencia en algunos hospitales como ustedes pueden ver ahí todo el tema llamado enfermera televisión ip wifi vemos soluciones de data center también es decir hoy día desde el momento que uno tiene una carretera de comunicaciones de integración nos permite unir todo este este portfolio de productos y de soluciones y a su vez también unirnos directamente aparte del concepto de clima y refrigeración tal cual como decía Eric las grandes empresas hoy día están demandando todo el tema de refrigeración y nuestra marca principal es York que es bastante conocida en el mercado a eso tenemos que agregar todo lo que son soluciones digitales que eso también nos permite hoy día hacer estar por ejemplo a niveles de monitoreo de nuestro sistema que nos permiten y le permite al cliente estar siempre conectado eso también yo creo que es relevante también mencionar la siguiente si vemos esto a niveles de industria o niveles de mercado parte importante lo que ustedes están viendo ahí son todos los mercados en el cual hoy día podemos participar y estamos siendo un player relevante en el desarrollo de proyectos a niveles de industria en a niveles de hospitales como les decía hace un momento a nivel de atacente en retail por ejemplo en retail hoy día parte importante lo que es Walmart lo que es el grupo Falabella está siendo directamente atendido por nosotros a niveles de la banca es decir hoy día nuestra presencia es en todos los mercados incluso en un próximo slide aparece la parte de minería y siempre siempre pensando en el concepto de la interacción hoy día Johnson Control dispone de un sistema de interacción un control centralizado que es Metasys que es marca propietaria y con ellos automáticamente uno hace el control directamente de todos los parámetros que se quieran medir muy enfocado en el clima iluminación pero a su vez también se puede hacer el seguimiento a niveles de pop-up de alerta lo que ocurre a niveles de subtelectrónica o incluso a niveles de incendio ustedes están viendo ahora acá la parte de un mercado que es muy importante para a través de que se hace con la empresa Webfire nosotros podemos llegar directamente a distintos niveles con este tipo de clientes somos los principales por ejemplo de BH minides escondidas es parte importante de nosotros lo que directamente en la relación con Antofagasta Mineras o el grupo Luxish lo que hacemos en Coelco participando nuevamente a niveles de protección de toda parte de incendio con riesgos especiales con la presencia de brigadas de emergencia y asumir también todo lo que se requiere la parte de corrientes débiles a niveles de integración con seguridad electrónica en forma directa aquí hay temas de gestiones de video de comunicaciones de emergencia etcétera yo creo que es importante que ustedes conocieran esto para que vieran lo grande que podemos llegar a hacer y los niveles donde podemos llegar con los distintos mercados cada solución que nosotros elaboramos lo ideal es que sea elaborado o realizado en base a un traje a la medida es decir determinándose cuáles son los reales necesidades que se van en la comunicación diaria directamente con los clientes la siguiente creo que con esto en realidad terminamos la presentación de Johnson Controls María Fernanda ahora yo le doy el pase a Cristian Bustamante que es el gerente regional de venta de TSP que es la fábrica que es propietaria por parte de Johnson Controls una fábrica especialista en sistemas de integración y seguro electrónica Cristian tiene bastante experiencia en este mundo y viene y viene de distintas empresas así que Cristian te dejo la palabra perfecto gracias Enrique por la introducción quiero agradecer también el el quórum para esta sesión y quiero comentarle que en función de este retorno seguro bien a nuestros trabajos la compañía cuenta hoy con diferentes herramientas diferentes tecnologías para poder abordar este retorno seguro bien un retorno laboral que nos dé tranquilidad parte de esas herramientas tecnológicas cierto donde podemos realizar trazabilidad ciertos mediciones de temperaturas con nuestra línea de cámaras también contamos con soluciones de control de acceso sin contacto bien algoritmos con los cuales podemos tener reconocimientos faciales bien y con eso en definitiva tomar buenas decisiones al momento de poder retornar a nuestra vida laboral esto claramente con una trazabilidad en una sola base tecnológica instalada como bien lo decía Enrique contamos con diferentes tecnologías para distintas verticales del negocio la verdad que eso se integra en una plataforma y se toma las mejores decisiones cierto al momento de poder tener una trazabilidad en tu hoy contamos con algunos clientes que ya estamos haciendo demostraciones de nuestra tecnología por lo tanto me permito ofrecerles ante la presentación que va a hacer Ignacio Castellina y de la continuación si tienen requerimientos puntuales donde nosotros podamos apalancar y poder ayudarlos en esta toma de decisiones tecnológicas cuenten con ello Ignacio te doy el pase para que nos puedas hacer la presentación de nuestra solución y podamos demostrar cuáles eficientes son y la trazabilidad que tenemos a nivel tecnológico bueno gracias Cristian saludos a la audiencia vamos a comenzar haciendo un repaso de cuáles son los pilares que los cuales fundamentamos cada uno de nuestros desarrollos y nuestras soluciones en lo que es el sistema de seguridad electrónica y protección contamos con cuatro pilares que son muy importantes el primero es la ciberseguridad ser proveedores de sistemas de seguridad también tenemos que ser muy celosos de la seguridad cibernética y es por eso que contamos con un equipo de ciberseguridad que audita absolutamente todas las etapas de cada uno de los desarrollos en toda la vida útil de los productos también con la unificación como bien nos indicaba Christian Eric todas nuestras plataformas operan de manera unificada si eso significa que desde nuestros sistemas de gestión unificada podemos realizar la operación completa de toda la infraestructura que está instalada en el edificio desde la gestión de elevadores desde la gestión de consumos energéticos por supuesto los sistemas de video control de accesos identificación biométrica y dándole a través de nuestras herramientas de automatización basadas en inteligencia artificial dándole mucho más herramientas para la toma de decisiones para hacer más eficiente el uso de los recursos también cada día más tenemos clientes que eligen convertir sus inversiones que históricamente eran de CAPEX de bienes a OPEX a servicios de esa manera también tenemos soluciones que pueden ser alojadas en la nube o que pueden ser provistas como 100% como un servicio para todos los segmentos de seguridad electrónica en lo que es unificación nuestra plataforma unificada contamos con varias soluciones una de ellas se llama Víctor nuestra plataforma unificada nos permite desde una sola base de datos desde un solo servidor de aplicaciones que puede tener redundancia que puede tener alta disponibilidad que puede tener inclusive disaster recovery gestionar absolutamente todos los aspectos de las instalaciones que están en los edificios en la integración en la operación unificada con nuestro sistema BMS Metasis desde el control del perímetro de las instalaciones los sistemas de detección de incendio comunicaciones de emergencia analíticas de comportamiento analíticas de reconocimiento de matrículas todas estas operaciones pueden ser gestionadas desde una sola aplicación que puede ser una aplicación fija o una aplicación móvil con herramientas de gestión web con herramientas de gestión móvil y también con herramientas de gestión federativa en lo cual tenemos diferentes jerarquías en los sistemas y cada uno de los edificios puede tener un sistema satélite que puede ser comandado desde un punto central por un sistema maestro en lo que es el centro de comando centralizado podemos unificar las tecnologías de video control de accesos detección de intrusión gestión de visitas intercomunicadores y toda la infraestructura que se encuentra en el edificio nuestro sistema de control de accesos que opera de manera unificada se llama Secure 9000 Secure 9000 es uno de los líderes en el mercado de control de accesos que brinda características excepcionales para la protección de las infraestructuras cada vez más tenemos que acercar soluciones de automatismo y soluciones que entreguen a los operadores la información clara instrucciones y toda la información para dejarle la responsabilidad al operador sino darle las instrucciones para que el operador reaccione ante cada uno de los eventos y que ese operador a través de la unificación pueda también tomar decisiones y notificaciones no solamente sobre los componentes propios de la seguridad sino también acciones de mantenimiento acciones de gestión alguna de las funcionalidades que se han incorporado en nuestra plataforma respondiendo a esta nueva normalidad respondiendo ante estas pandemias es una serie de reportes específicos que nos permiten rastrear los posibles contagios en las personas en las instalaciones entonces a través de las herramientas de identificación de localización y la potencia de reportería de nuestra solución podemos a partir de una persona o a partir de un grupo de personas que hayan sido identificadas con alguna enfermedad con condiciones que puedan ser contagiosas nuestros reportes pueden dar un listado del grupo de personas que de manera secundaria pudo haber sido expuesto a ese tipo de contagios también dentro de las herramientas de gestión y de control de accesos contamos con plataformas web para poder gestionar de una manera avanzada todos los visitantes a la infraestructura de manera de hacer eficiente y ágil los accesos lo que se llama el check-in el check-out de los visitantes o de contratistas y que los empleados puedan proceder a hacer las invitaciones a las instalaciones directamente desde una plataforma web unificada y que al visitante le llegue una invitación con las informaciones con las recomendaciones y los términos y condiciones para poder acceder a los sitios e inclusive códigos QR de manera que la persona haga su check-in de una manera automática sin exponer a un vigilador o a una recepcionista al manejo de un flujo grande de visitantes sino que el visitante puede hacer su gestión automática de anunciarse y que al host que lo invitó le llegue de manera automática la notificación que tiene esperando una persona en recepción y a partir de los procedimientos que tenga cada compañía si se le entrega una credencial o un método para entrar solo o el visitante lo va a buscar a la recepción en esta nueva situación también estamos trabajando para ver cómo elevamos el nivel de seguridad cada vez los recursos económicos van siendo más acotados y cada vez la velocidad de respuesta que necesitamos que nuestros clientes necesitan para elevar el nivel de seguridad de ciertos ambientes es más corta tenemos la capacidad de proveer dentro de nuestras soluciones lo que se llama autenticación de dos factores basados en terminales móviles esto significa que si necesitamos elevar el nivel de seguridad de una puerta o un acceso a un data center y necesitamos implementarlo de una manera rápida ágil y con un costo bajo tenemos la capacidad de activar por software esta doble verificación y que a la persona que está identificándose delante de una puerta ya sea con un código con acercar una tarjeta o con un elemento de identificación biométrica además le llegue un mensaje push a su teléfono a su terminal móvil pidiéndole la confirmación que realmente es esa la persona que va a entrar esta confirmación también se puede habilitar a terceros de manera de que si para acceder esa puerta una persona en un rol de supervisión tiene que dar su confirmación a ese supervisor le puede llegar esa notificación en tiempo real y de manera inmediata y a través de un menú muy simple activar aceptar o rechazar el acceso de esa persona a esos ambientes protegidos esta es una herramienta que permite elevar el nivel de seguridad en espacios protegidos de una manera muy ágil y sin tener que realizar ninguna intervención física en el sitio si el lugar ya tiene nuestro sistema de control de accesos ahora cómo protegemos los accesos los espacios comunes el ingreso a las propiedades contamos con un equipo que está basado en Irlanda que realiza desarrollos basados en inteligencia artificial como hablamos es uno de nuestros pilares dentro de esos desarrollos hemos liberado una solución de reconocimiento de rostro basado en inteligencia artificial que nos permite con un alto nivel de seguridad con un nivel de protección ante engaños realmente muy elevado realizar un reconocimiento biométrico inmediato sin demoras y a múltiples personas a la vez les voy a compartir un breve video espero que no hayan dificultades con el audio que no hayan que no hayan Ignacio, no se escucha el video, pero podrías comentar lo que está mostrando las imágenes, por favor. Sí, cómo no. Lo que nos está mostrando el video es nuestro sistema de reconocimiento de rostro, en el cual tenemos la capacidad de tener una lectura previa al acceso a la que la persona esté delante de esta cámara. Sí, el sistema nos permite tener comunicaciones encriptadas y segurizadas, basándonos en nuestro alto desarrollo en lo que es ciberseguridad. Y lo que veamos en el video es las características y la capacidad de nuestro sistema de hacer múltiples identificaciones a la vez. Nuestro sistema de reconocimiento de rostro basado en inteligencia artificial permite realizar una identificación, lo que nosotros llamamos sin colaboración. No requiere que la persona se marque delante de un dispositivo, ni que se acerque a poquitos centímetros de un dispositivo, ni que tenga ningún contacto. Si el mismo lector, el mismo sistema, tiene un campo de visión amplio, que lo horizontal es de 85 grados y 63 grados en la vertical, esto permite, con el mismo equipo, poder hacer la identificación de personas muy altas, jugadores de básquetbol, personas muy bajas o personas en silla de ruedas. De esta manera, podemos con un solo dispositivo, tenemos la capacidad de identificar sin fallas, con una tasa de presión muy alta, las personas que ingresan a nuestras instalaciones. Y como vimos en el video, lo podemos integrar perfectamente con los torniquetes, con diferentes modelos, con diferentes tipos de torniquetes, y esto nos da la capacidad de dar un control de acceso fluido, seguro y sin dificultades. Como nuestra solución está desarrollada en base a la ciberseguridad, nuestro equipo de identificación, de reconocimiento de rostro, está compuesto principalmente por dos componentes, un componente que queda expuesto en el área desprotegida, y un componente que es el módulo de control que se encuentra instalada en el área protegida. Esto lo que realiza es un nivel de protección elevado, porque no expone la red del cliente a espacios desprotegidos, sino que las comunicaciones entre el módulo satélite y el módulo de control se encuentran completamente segurizadas. El sistema además tiene la capacidad de dar una realimentación visible y audible, de acuerdo a los niveles de acceso, si la persona fue identificada, si esa persona fue identificada y no tiene capacidad de acceder, porque no tiene derechos para entrar en esos sitios, y la identificación se realiza basándonos en un servidor de inteligencia artificial que es provisto como parte de la solución. Esta inteligencia artificial es inteligencia artificial en serio, algoritmos de reconocimiento, que nos permite administrar una base de datos de 100.000 personas. Si esta base de datos no hay enmarcados sistemas que permitan administrar este flujo de base de datos desde el día uno de la instalación. Y por supuesto en la operación unificada con todas nuestras soluciones, Secure 9000, Cantech, PASE, con todo el portafolio de las soluciones de Johnson Controls, pero es una solución que está abierta y puede ser implementada a través de los protocolos estándar, como VEGAN, como OSDP, en sistemas que ya tengan un sistema de control de accesos existente y operativo. El sistema además provee comunicación de dos vías, provee para la gestión de las visitas, también realiza la identificación del código QR, que se acuerdan de manera inmediata, le llega por correo electrónico al visitante, cuando recibe su invitación. Y bueno, la capacidad de integrarnos con múltiples sistemas del mercado. El enrolamiento es realmente muy sencillo, no requiere estar delante del equipo, sino que nuestro servidor de inteligencia artificial ingesta las fotografías, cinco fotografías de la persona, y las encripta y las guarda en el servidor de inteligencia artificial, que queda instalado en el sitio de cliente. Nuestros desarrollos están diseñados para el mercado americano y el mercado europeo, con lo cual cumple con todos los requerimientos de protección y encriptación de los datos personales y la información de biometría. Bueno, para unificar, la tecnología está basada en inteligencia artificial, el tiempo de lectura es cercano, menor a un segundo, permite identificar a muchas personas a la vez, de hecho todas las personas que se encuentren dentro del campo visual, y admite con una seguridad y una certeza importante una base de datos de más de 100.000 usuarios. Y tiene tecnologías avanzadas para evitar el engaño. Si ponemos figuritas impresas en 3D, con la forma de la cabeza, si ponemos fotos, videos, diferentes métodos que existen para tratar de engañar a los sistemas de reconocimiento de rostro, nuestra tecnología está preparada y permite identificar si lo que está delante del equipo es una persona viva o algún tipo de engaño. En la operación integrada, también contamos con tecnología de medición de la fiebre, tecnología para medir la temperatura de la frente. En el mercado hay muchas soluciones, hemos visto que se ha prácticamente viralizado y hay realmente un rango de soluciones que prometen mucho y que lamentablemente, en base a nuestra experiencia, es bastante dudoso del grado de respuesta. Nosotros contamos con una tecnología en la cual trabajamos con sensores de alta resolución, tanto para lo que es la cámara térmica como para lo que es el sensor de luz visible, y basamos la precisión de nuestro sistema en un dispositivo de calibración, que es un dispositivo científico que se llama Blackbody. En esa operación, nosotros contamos con normativas, IEC, normativas de FDA, en el cual estamos en proceso de certificación, que nos permiten asegurar realmente la mejor confiabilidad en el proceso de medición de la temperatura de la frente. El dispositivo Blackbody es un dispositivo que le otorga a la cámara termográfica un punto de referencia. Ningún sistema de medición de fiebre puede lograr la precisión que esperamos si no tiene un dispositivo Blackbody que le dé su calibración. Y ciertamente no todos los dispositivos Blackbody en el mercado son iguales. Los dispositivos Blackbody son dispositivos científicos que absorben radiación electromagnética y que le entrega una información también como radiación a la cámara y que le da un punto de referencia estable. Las normativas de medición de fiebre, IEC, FDA, recomienda por procedimiento medir a una persona a la vez. La tecnología, nuestra cámara, permite medir hasta 30 personas de manera simultánea. Son todas las cabecitas que entran dentro del campo de visión. Pero tenemos que seguir las recomendaciones porque junto con la medición de la temperatura de la fiebre, también tenemos que acompañar con procedimientos que permitan discriminar con el mejor sentido de la palabra a las personas que estén en condiciones de alerta y también activar procedimientos que protejan al resto de la población de los contagios. Las normas IEC también especifican una resolución mínima que debe tener el campo visual que ocupa la cabeza, la cara de la persona a medir, de manera de lograr la mejor precisión y lograr el retorno esperado a la inversión que es este tipo de dispositivos. Para la medición de la fiebre, el mejor sitio es en los cantos internos entre el ojo. En la práctica es muy difícil porque hay gente que utiliza anteojos y las patillas elevan el nivel de temperatura y es por eso que por convención se toma el punto de medición directamente en la frente. Y es muy importante cómo opera la tecnología en esa medición. En esa medición, la tecnología cuenta con dos cámaras, una cámara de luz visible que aplica una analítica en la cual identifica el rostro y a partir de esa identificación de que tiene un rostro, mapea diferentes puntos sobre la frente de manera de enviarle esas coordenadas a la cámara térmica y que la cámara térmica realice esa medición con precisión. De esta manera, si la persona lleva una taza de café, si hay varias personas a la vez, se toma la temperatura de cada una de las personas que están en el campo visual y se realizan múltiples muestreos y a partir de esas múltiples mediciones se entrega la condición de alarma o la información de la temperatura medida. Nuestro sistema es un sistema de alta precisión que nos permite tener una precisión de más o menos 0,3 grados centígrados y nos permite también a través de esta operación unificada, este comando unificado, este centro de comando remoto que, como les comentaba, tiene la capacidad de gestionar los sistemas BMS, los sistemas de video, los sistemas de reconocimiento de rostro, los sistemas de medición de la temperatura de la frente, la medición de fiebre, permite gestionarlo de una manera completamente unificada. Para lograr la mejor medición y la mejor identificación, también la cámara cuenta en su componente de luz visible características especiales. Todas nuestras soluciones son compatibles y son aptas de acuerdo al NDAA, estas normativas americanas que tienen que cumplir todas las empresas de origen americano para la implementación de sus productos. y, como les comentaba, está en proceso de certificación FDA, con lo cual esperamos en poquitos días poder brindarles el número de certificación de manera de poder confiar en las características técnicas y la respuesta del sistema. También sabemos que es muy importante acompañar los sistemas con procedimientos. De nada sirve medirle la temperatura de la frente de una persona que viene con un gorro de lana, ciertamente va a tener la temperatura un poco más alta que lo normal. Entonces, nosotros tenemos una serie de recomendaciones y procedimientos que aplicamos para y que compartimos con nuestros clientes para lograr la mejor satisfacción en la operatoria. Y, por supuesto, esta operatoria completamente unificada, con todas nuestras soluciones, en la integración con control de accesos, con la iluminación, con los sistemas de administración de video, para que obtener una gestión unificada y completa, tanto para la medición de este parámetro de fiebre como para que el sistema reaccione en función del parámetro de alerta. Vamos a compartir unas breves videos que vamos a ver en operación en sistema. Estos videos forman parte de un video de entrenamiento que tenemos para nuestros técnicos. Han sido tomados en nuestras oficinas de Boca Rató y muestran cómo es la operatoria y cómo es la medición del sistema. Como vemos aquí, no requiere que las personas colaboren, no requiere que las personas se detengan en el flujo de acceso, siempre siguiendo las recomendaciones IEC y siguiendo las recomendaciones FDA, recomendamos partir en un distanciamiento social y que las personas sean identificadas de a uno de manera de poder discriminarlas de una manera prolija. Y esta medición, esta identificación se realiza a partir de la localización de los diferentes puntos de temperatura en la fiebre y nos permiten realizar una medición precisa con anteojos, con anteojos oscuros, con mascarillas, con diferentes modelos de mascarillas, mascarillas de papel. El sistema realmente es muy, muy robusto. Inclusive, el sistema permite la medición y la identificación de la temperatura inclusive con gorras. Por supuesto, dentro del protocolo se recomienda que unos minutos antes las personas se descubran la cabeza y que estén en las condiciones más, las condiciones ideales para lograr la mejor precisión en esa temperatura, en esa medición. Los sistemas también, además de poder ser gestionados, en forma remota, también tienen la capacidad de poder ser operados de manera local, con lo cual cuenta con alertas en los cuales nos permite en caso de tener una temperatura normal, poder notificar de una manera inmediata, tanto con indicadores luminosos como con mensajes pre-lavados, como estableciendo comunicaciones direccionales, con el centro de comando, de manera de no exponer a un vigilador, a una persona, para darle las instrucciones, de, señor, bueno, usted está con una alerta de medición de temperatura, por favor, accede a este espacio, descansa unos minutos, vamos a repetir la prueba, todas esas instrucciones, tenemos la capacidad de darla en forma remota, de manera de proteger inclusive a nuestros empleados de recepción y de seguridad los empleados que están en el punto en el cual se toma la fiebre. Creo que estamos en tiempo, Cristian, Sebastián, Enrique. Acá yo hago el pase directamente, muchas gracias Ignacio, muchas gracias a Cristian por la información, la idea ahora es pasar a Sebastián Chancalay, que es el gerente de servicio, el gerente de HVAC y sistemas en Sola Contracting, que también con bastante experiencia en este mundo, ha desarrollado bastante proyectos y bastante conocimiento y nos va a hablar de algo bien importante asociado a cómo nos puede ayudar la tecnología a disminuir los potenciales riesgos directamente del COVID-19. Así que adelante Seba. ¿Qué tal? Gracias Enrique, hola a todos, gracias por participar de este webinar. Fundamentalmente hoy me toca presentar una de las varias soluciones que tenemos para COVID o para calidad de aire mejor dicho. Un segundo. Ok. Sastián, perdón, en display settings por favor al swap del cambio de pantalla. Ok, gracias. Bueno, Ignacio recién nos explicó dos de las soluciones que tenemos para COVID-19. el control sin contacto y las cámaras termográficas. Desde la parte de lo que es HVAC y de soluciones digitales tenemos filtros EPA portátiles y fijos. El fijo es el que se instala en una manejadora que puede ser existente, ahí requiere un poco de ingeniería o directamente en una manejadora nueva podemos suministrar filtros EPA que normalmente se usan para ambientes críticos pero hoy en día creo que van a empezar a pedir cada vez más manejadoras con filtros EPA fijos. Y los portátiles son para lugares donde tenemos que garantizar un filtrado puede ser solamente filtrado o se le puede agregar un accesorio que saca aire al exterior y genera una presión negativa convirtiendo una habitación normal por ejemplo la de un hotel similar a un ambiente a un pabellón de infectados o sea presión negativa sobre la puerta no sale ningún contaminante ningún virus y obviamente entra solamente en el exterior después tenemos la opción de lámparas UV sé que nosotros teníamos esta opción hace mucho tiempo en manejadoras las incorporamos como accesorio cuando lo requieren o muchas veces la ponemos en el serpentín para protegerlo y ahora se está usando cada vez más en lámparas UV portátiles o adaptadas a sistemas existentes como vamos a ver más adelante lo vamos a comparar con lo que es la ionización bipolar y vamos a ver las ventajas y desventajas de la agua y agregamos un poco solamente para mencionar lo que son soluciones digitales nosotros tenemos una plataforma y una nube muy potente y un centro de monitoreo remoto donde podemos hacer gestión y análisis de mucha cantidad de datos y obviamente optimizar lo que es la energía anticiparnos a cualquier falla que puedan tener el equipamiento de HVAC ya sea la parte de aire o la parte de agua helada o el sistema que sea y obviamente también tiene un módulo de gestión de empresas pero eso lo podemos ver en otra oportunidad esta tecnología no es nuestra perdón Sastián estamos viendo tu segunda pantalla trata de hacer el display setting para que veamos tu pantalla completa a ver el primero ahí perfecto gracias ah disculpen bueno Atmosphere el sistema de ionización bipolar no es un producto nuestro no obstante tenemos un partnership con la fábrica desde el 2017 desde esa época nosotros podríamos suministrar manejadores con este tipo de sistemas no obstante obviamente la coyuntura y las especificaciones nunca estaban detalladas con este sistema porque obviamente era nuevo para nuestra región o no aplicable o no lo teníamos en cuenta hoy con el tema del COVID se le está dando mucha fuerza y como vamos a ver más adelante es una de las soluciones más potentes en el tema de mejorar la calidad de aire y nuevamente mitigar y gestionar los posibles contagios que se pueden dar por personas en el mismo ambiente y además vamos a ver que nos ayuda también a hacer eficiencia energética obviamente bajando lo vamos a ver en detalle más adelante como pueden ver la empresa North Air se fundó en el 2004 tiene la patente de esta tecnología bipolar en el 2017 nos asociamos hay muchísimos sistemas instalados en todo el mundo ya lo vamos a ver más adelante 7500 y más de 80 millones de pies cuadrados instalados y tienen capacidad para suministrar la demanda que sea vamos a ver ¿cómo funciona el sistema de ionización bipolar? es un sistema de sanitización activo ¿a qué me refiero con esto? todo lo que es filtrado mecánico ya sea con filtro EPA o filtro de mediana eficiencia o lámparas UV o algunos sistemas también similares a este necesitan que el agente contaminante ya sean organismos volátiles compuestos orgánicos volátiles o moho o virus o lo que sea tiene que pasar sí o sí por adentro a través de ese sistema por ejemplo la lámpara UV necesita que pase el volumen de aire a través de la lámpara UV para que cause efecto en el caso del ionizador lo que hace es generar una masa de iones que nos sientan el ambiente ¿qué son los iones? nosotros cuando vamos a una montaña obviamente bueno normalmente sentimos que el aire es fresco y está más puro y eso tiene una explicación científica que es hay más cantidad de iones positivos y negativos que se combinan con moléculas ya sea de material particulado o a otros contaminantes y lo que hace es que no que condensen y se empieza a limpiar el aire en el tema de lo que hace este sistema es tratar de llevar si ven acá tenemos esta es la cantidad la concentración de iones por centímetro cuadrado o sea la densidad de iones que hay normalmente en un edificio y de este lado ven lo que hay en una montaña entonces lo que se trata de hacer con Atmoser es levantar esta densidad de iones que va a haber en el ambiente que lo vamos a inyectar para equiparar a lo que es la cantidad de iones que hay en una montaña y con eso combinarse con material particular o con componentes orgánicos volátiles o con virus ya vamos a ver cómo actúa con el virus y lo inhabilita si bien acá se ve el proceso viene el aire exterior o el aire de mezcla pasa por los iones o por los tubos ionizadores se generan los iones bipolares y los iones a través del flujo de aire se inyectan en el ambiente ¿qué diferencia tiene? obviamente con los otros sistemas como comenté antes teníamos la necesidad de que circule el aire a través de los elementos o de la lámpara UV pero en este caso podemos inyectar directamente los iones en el ambiente y en media hora te daría la densidad necesaria como para actuar como vamos a ver un poco más adelante ¿qué caso puede ser una manejadora al 100% de aire exterior? si tenemos una persona enferma dentro de ese ambiente y no hay manera de que pase a través del elemento que vamos a usar para probablemente mitigar el riesgo de contagio no tendrían efecto en este caso sí es independiente de donde venga el aire o si circula o no sino que estamos inyectando los iones adentro del ambiente ahí abajo ven los valores que se tratan de llegar de 500 a 1500 iones por centímetro cúbico y esa es una tasa de iones como comenté antes que normalmente se ve en la montaña o en lugares que son en la montaña básicamente ¿cómo inactiva el virus? los iones positivos y negativos se introducen en el aire obviamente como vimos antes inyectándolos y al llegar a la punta de lo que es el corona no hablemos del coronavirus sino del corona en general o cualquier virus ataca la proteína y obviamente los radicales hidróxilos se combinan le roban un hidrógeno a la membrana de proteínas que tiene el virus y desprende agua y lo va inhabilitando el virus obviamente en un mundo se puede respirar ese virus inhabilitado y no se va a enfermar obviamente porque ya no tiene la capacidad de conectarse con nuestro sistema bueno yo soy mucho más rápido bueno tenemos diferentes acá se explica básicamente cómo actúa con virus y gérmenes que es lo que vimos los radicales hidróxilos se combinan le roban un hidrógeno a la molécula de la proteína y genera agua como residual los iones destruyen la estructura a nivel molecular y es incapaz que es lo que dije antes que no nos va a infectar de todas maneras si lo respiramos el material particulado obviamente lo encarga de negativo o positivo y si empiezan a unir las partículas y terminan siendo pesadas y caen al piso o el filtro obviamente vamos a tener un filtro mecánico va a ser más fácil para que la las separe del aire y obviamente va a ser un sistema más efectivo y si no va a ensuciar menos el filtro los repuestos orgánicos es similar a lo que pasa que lo rompe la cadena y lo camburos un cuerpo orgánico normalmente es una cadena grande de combinación de hidrófeno y carbono entonces al entrar con esta bipolaridad empieza a romper la estructura y lo hace con moléculas lo hace compuestos más chicos y obviamente tiene su producto de agua y el dióxido de carbono ¿qué más? bueno acá en junio se hicieron unos estudios obviamente este sistema está súper probado como vimos hace 15 años que está la empresa esta no obstante el sistema de ionización tiene más de 50 años probándose y acá se hicieron algunos estudios con COVID-19 y tenemos certificaciones EPA y FDA donde determinan y muestran que en X cantidad de tiempo la reducción es la reducción es hasta un 99 como era 22 si bien puede parecer mucho creo que es bastante loable al tener las certificaciones que estamos viendo bueno como sabrán hace una semana o 10 días la Organización Mundial de la Salud determinó o informó que efectivamente el virus no era como al principio se pensaba que solamente tenía que estar a un metro y medio o un metro de distancia porque era una se contagiaba con las partículas de saliva sino ya se demostró que puede quedar suspendido en el aire en forma de spray por lo que el contacto en ambientes puede ser mucho más grave de lo que pensábamos en un principio esto que hace que tratar de mejorar la calidad de aire interno sea mucho más sea crucial para evitar contagios mitigar riesgos y obviamente que nuestra gente esté segura básicamente vamos por ese lado en realidad este es un doctor que hizo emitió muchos papeles acerca de la ionización bipolar cómo funciona cómo actúa es parte de la gente que avala este tipo de sistemas y obviamente obviamente no en su hospital tiene instalado este sistema así que sabe de primera mano cómo funciona y vivió los beneficios de este sistema de ionización solamente lo analiza desde el punto de vista biológico pero después vamos a ver que también tiene una particularidad que nos ayuda también a mejorar a consumir menos energía al requerir menos aire exterior estos son algunos de los test que se hicieron tenemos bueno obviamente resultados tiempos de exposición la cantidad de concentración pero bueno esto está a la mano para cualquiera que requiera algo o si en base de que quisieran que revisemos algún proyecto y necesitamos alguna certificación para poder avanzar no hay ningún problema esta información está disponible vale aclarar que no somos una empresa de insumos médicos si bien vendemos esto que es para manejar y gestionar y tiene sus avales vale aclarar ese tema acá tenemos más o menos un resumen de los resultados del laboratorio que se hicieron con los compuestos orgánicos volátiles con el Strafilococco el CESPAT y el MRSA es de la familia de Strafilococco y el bacteriofago que me cuesta mucho pronunciarlo que es una bacteria en realidad que le tiene mucho miedo a los hospitales y por eso es fundamental o mucha gente se centra en esa bacteria porque es la del famoso virus intraspectalario o enfermedades intraspectalarias como ven acá tenemos pruebas adicionales del laboratorio y arrojaron estas acá abajo está la fuente de quien hizo el estudio porque son universidades o entes que los realizan y tenemos un 90% en compuestos orgánicos con volátiles un segundito bueno no logro ah perdón reducción de las partículas de material particulado el bacteriofago que fue lo que hablamos de los hospitales y la reducción de los Strafilococco segundo segundo no me compré la pantalla ok los beneficios que tiene este sistema de ionización la reducción de polio y material particulado obviamente los iones se aumentan la masa como les dije antes cargan el oxígeno ionizado se une con las partículas de material particulado vale la redundancia aumentan el tamaño y masa y vuelven al filtro o caen en el piso la reducción de olores descompone el olor similar a lo que hace con los virus empieza a atacar en el origen el moh no deja que prolifere el moh vale la redundancia la reducción de compuestos orgánicos volátiles y olores reducción de bacterias y virus obviamente ya lo vimos y lo vamos a ver un poco más adelante y mejora la conversación la conservación de energía esta parte es súper importante por ahí está bueno para diseños nuevos ¿qué pasa? cuando uno diseña una instalación con manejadoras de aire normalmente tiene que garantizar una cantidad de aire puro y fresco que ronda aproximadamente el 30% de aire exterior dependiendo de la aplicación entonces al tener que recurrir a tomas de aire exterior uno tiene que dimensionar una manejadora un poco más grande porque tiene que tratar la temperatura y la humedad del aire exterior y también está metiendo aire con polución dentro del sistema dentro del ASRAE 62.1 se establece que si uno tiene un sistema de purificación que garantiza la redundancia en la purificación del sistema le permite tener que tomar menos aire exterior con lo cual las manejadoras de diseño nuevo son mucho más chicas que la que requería si tenemos que cumplir solamente los estándares con aire exterior y en el caso de manejadores existentes en el caso de poder modularse también se puede regular eso y obviamente va a trabajar mucho menos el sistema de agua helada o lo que tengan conectado a la manejadora porque va a necesitar va a tener que exigirse menos porque va a tener menos en la mezcla menos aire exterior estos son unos ejemplos estos son los tubos más grandes si bien acá ven que el 508 tiene 8 tubos y es para manejadores de hasta 16.000 CFM el de 510.000 CFM si hay manejadoras mayores se pueden poner una serie de tubos no son ningún problema y si ven acá la energía y el amplio que consume es muy bajo en comparación con otros sistemas de purificación lo bueno de esto por eso en su momento no sé si lo mencioné pero es una solución muy potente porque es súper fácil de adaptar a instalaciones existentes en el caso de la lámpara UV tampoco no genera tanta caída de presión pero sí es medio traumático ubicarla dentro de la manejadora a veces y en el caso del filtro EPA sí requiere una ingeniería para ver si la contrapresión de diseño de la manejadora soporta la contrapresión que le genera el filtro EPA que agregamos después del diseño en este caso instalarlo no genera contrapresiones o sea que si tenemos espacios ahora vamos a ver dónde se instala pero si tenemos espacios en el pleno de inyección o no hay espacio en la manejadora no tenemos acceso a la manejadora podemos ponerlo en los conductos no importa el tamaño si ven acá esto es un ionizador que se usa normalmente para CFM chicos ya vemos los fancoins aplicaciones hoteleras por ejemplo este es un conducto donde tiene dos esta es la parte de atrás del ionizador no sé si si vieron antes sería esta parte esta parte es la que vemos acá o sea se corta el conducto se mete el ionizador y se viene solamente con alimentación 220 en este caso que son grandes y si no son 24 vuelos más chicos y en el caso que se pueda poner en el pleno se arma un RAT y se monta en el pleno de inyección acá pueden ver dónde se puede poner la manejadora esta es una manejadora aire exterior el aire de retorno esta es la caja de mezcla filtro se puede poner acá cerca del coil pero lo ideal es ponerlo en la inyección ¿qué pondríamos acá si queremos hacer algo premium? una lámpara UV la lámpara UV obviamente pasa al aire pero lo que nos garantiza es que en el agua de condensación que puede haber en hacerlo en tinta de agua fría no proliferen ni haya colonias de virus o bacterias que obviamente nadie lo desea desde su instalación entonces para la combinación ideal para nosotros obviamente ahora lo vamos a ver un poco más adelante sería una lámpara UV una serpentina siempre que se pueda colocar un filtro EPA si se puede colocar y al fin de aguas abajo digamos el ionizador para que la inyección sea directa y obviamente no es el lugar más cómodo para instalarlo normalmente bueno este sistema no funciona solo por ejemplo podemos prenderlo y que funcione solo pero de nada sirve como mencionó María Fernando creo que era si no lo monitoreamos entonces tiene un sistema que se coloca en el retorno de la manejadora que mide las partículas el material particulado el CO2 los compuestos orgánicos el oxígeno 3 que es el ozono normalmente es perjudicial para la salud en ciertas cantidades la temperatura la humedad relativa bueno ahí lo pueden ver tiene comunicación BACNIC IP y se puede ver tanto desde un celular o desde el sistema de BMS podemos ir monitoreando la calidad del aire y obviamente es súper útil para las certificaciones WELL y las que mencionaron anteriormente en el caso que no tengamos un BMS o que no querramos hacer una instalación de ese tipo tenemos este dispositivo que es parecido a un termostato pero que mide la temperatura la calidad de aire obviamente tiene esto material particulado quality componentes orgánicos volátiles CO2 temperatura y humedad se puede poner se puede fijar en la pared o se puede hacer móviles por ejemplo si tenemos una manejadora que alimenta 5 espacios estamos en un espacio tenemos este dispositivo podemos medir la calidad de aire salimos de esa sala de reunión y subamos a otro lugar lo podemos llevar en la mano y lo ponemos ahí y vamos viendo en tiempo real cómo está funcionando y obviamente la calidad de aire acá está en verde mientras menor este número obviamente es mejor si empieza a subir cualquiera de estos componentes empieza a variar la calidad de aire interior para la redundancia y ahí vamos subiendo hasta que va en rojo obviamente no vamos a llegar nunca a rojo salvo que haya algún problema este es más o menos un entorno de cómo se puede ver desde el celular la pantalla o el dashboard se puede hacer a medida en base a los KPIs o lo que quiera ver el cliente eso se puede diseñar y se va a ver desde el BMS o desde el celular de la misma manera acá tiene un número bajo y fíjense que está en verde si hubiese subido o si hubiese estado hubiese estado en otros colores y obviamente marca cuál de los bueno dentro se está enviado al estar en el que le fijemos bueno esto es la parte súper interesante yo sé que por ahí lo del tema del COVID es algo que nos nos deja dormir pero esta parte es súper buena en el sentido de ahorro energético es lo que comentaba antes nosotros cuando tenemos ionizador bipolar podemos reducir hasta un 50% los requisitos generales de air raid o sea de aire exterior y vamos a a requerir menos energía para suministrar la misma calidad de aire o mejor calidad de aire ¿qué significa esto? esto es lo que comentaba antes si nosotros en una instalación nueva incluimos este ionizador cumpliendo con la norma vamos a requerir menos cantidad de aire exterior y la manejadora va a ser más chica o sea que la inversión inicial del equipamiento obviamente va a ser mucho más chica en el caso de instalaciones existentes al incorporar un sistema de estos se hace una ingeniería y se dice ok en vez de necesitar por ejemplo el 30% de aire exterior voy a requerir el 15 entonces acá se muestran más o menos todos los ahorros que se muestran que representaría esto normalmente es una torta de consumo energético de un edificio donde el sistema de HOA completo normalmente se lleva el 50% de la torta de consumo entonces lo que comentamos o lo que tratamos estamos transmitiendo con este sistema con esta solución es que vamos a poder salvar bastante porcentaje del 50% entonces en una instalación existente si implementamos Almoser y hacemos la ingeniería que necesitamos podemos decir ok vamos a tomar menos aire exterior y el sistema va a trabajar más soldado obviamente no vamos a poder diseñar una manejadora más chica porque ya existe pero el enfriador de líquidos por ejemplo que está alimentado por abuelada va a trabajar menos va a tener menos carga acá tenemos la comparativa que había mencionado antes que es Atmoser versus la luz ultravioleta si ven tenemos la luz ultravioleta no reduce olores no reduce los componentes orgánicos no reduce partículas si esteriliza las bobinas acá habla de que el Atmoser también la bobina porque como vimos en la gráfica anterior se podía colocar también en la bobina eficaz contra bacterias los dos son eficaces cada dos años hay que cambiar el tubo porque se va degradando que es lo único que hay que hacerle en cuestión de mantenimiento y en luz UV es anualmente el cambio de la parte contaminantes deben viajar a través del sistema no eso es lo que mencionaba antes y en la luz ultravioleta sí pero básicamente lo más importante es que produce contaminantes en el espacio de su fuente o sea que nosotros al inyectar en el ambiente los iones garantizamos que ahí se está actuando constantemente y por eso es una solución activa por decirlo de alguna manera cuando la alhambra UV no actúa sobre el ambiente es una solución pasiva si no pasa el aire o el agente contaminante a través de las luces como dije anteriormente no va a tener efecto ok está todo y acá hay una comparativa con otros sistemas también de sanitización por ejemplo nosotros contamos con lámparas UV medios filtrantes somos fabricantes de filtros y el ionizador hay otros sistemas que se usan normalmente en nuestra nuestra región el PCO y el de aguja no tiene la capacidad de tiene la potencia que mejor dicho que tiene Amos Air ¿por qué? porque no es para mentes chicos si uno quiere aplicar este sistema en una universidad o en unos ambientes grandes o en un estadio no da la capacidad y obviamente no bueno acá tienen todas las comparativas filtro de carbono electrónico lo ideal como mencioné antes son estas tres columnas un proyecto nuevo si queremos garantizar tanto el filtro mecánico y el que los coines no tengan proliferación de virus y obviamente la ionización bipolar debería ser estos tres si no tenemos el dinero para hacer los tres estos dos y en el peor de los casos este solo acá podemos ver reduce olores y va mostrando cada uno qué puede hacer y qué no puede hacer acá vemos ozono si bien en el tubo cualquier elemento electrónico puede generar ozono está probado que el museo no genera tanto ozono y se termina disipando que cuando el ambiente no termina de llegar ozono y como ven la lámpara UV y otros sistemas si genera ozono baja caída de presión y esto es parte de lo que le dije antes el ionizador impolar al no generar una contrapresión no requerimos hacer una reingeniería de un sistema existente en el caso de los míos filtrastes sí obviamente porque el EPA aporta un freno muy fuerte a la contrapresión y en la lámpara UV no bueno no sé si vale la pena que comente punto por punto en beneficio del tiempo pero si quiere pasa acá tenemos estudios o lugares o clientes importantes que están aplicando esto a nivel mundial son parte de las 7500 instalaciones y 80 millones de metros cuadrados pueden ver clientes que están acá en Chile clientes conocidos y clientes que no conocemos pero obviamente son empresas de reconocimiento mundial y cada uno tuvo su vivencia y experiencia en este caso con esta solución con la redundancia el Empire State si ven acá lo importante de esta slide que les voy a mostrar es ver los resultados la calidad de aire fue medida y validada muchos de ustedes en los edificios acá fundamentalmente cuando se hizo estábamos tratando de bajar la calidad del aire no estaba el tema del COVID pero bueno es un plus que tienen ahora ellos al tener instalado este sistema es un estudio que se hizo en el departamento de defensa obviamente analizaron la calidad del aire pero obviamente el estudio estuvo basado más en el ahorro de energía para la redundancia fíjense que inicialmente usaban un 40% de aire exterior y después fueron 5% un 35% menos energía gastaban 363 mil dólares bajaron 56 mil dólares y así todos los KPI que metieron de consumo energético se validaron en base a lo que proponía esta solución esta es una empresa de ingeniería si ven acá tenemos un 90% de los componentes orgánicos volátiles y un 75% de reducción de partículas de material particulado llevar al aire fresco aumenta los costos de capital y requiere energía lo que no mencioné es que normalmente cuando mejoramos el aire la calidad del aire interior no solamente estamos ahorrando energía en este caso o haciendo que el aire sea más fresco sino también la gente se enferma menos parte de lo que inhibe o estos sistemas provocan es bajar la cantidad de alergenos o la gente que tiene problemas respiratorios empieza a funcionar mejor obviamente eso se transforma en eficiencia de los empleados seguimos con casos de estudio WeWork que todos lo conocemos acá hay otras empresas también que hacen lo mismo son espacios comunes entonces implementaron solamente por un tema de y componentes orgánicos y acá tenemos todas las las mediciones que se hicieron proyectos de salud en hospitales también se han implementado uno de estos hospitales es el médico que hizo los papers en su momento obviamente bajo este creo que es el hospital que trabaja ese médico lo vivió de mano propia todos sabemos que los hospitales hoy están colmados y obviamente esto sería una muy buena solución para hospitales existentes universidades hoy por hoy no estamos yendo a la universidad pero yo creo que sería una muy buena es una muy buena solución para las universidades el día que requieran abrir creo que esto va a ayudar a que la gente no tenga miedo y obviamente pueden seguir su curso normal su operatoria normal ¿qué más? perdón si me pego ¿só bien? ¿só bien? ¿están ahí? ¿o se me pego todo? vamos acá bueno disculpen como los temas universitarios sí bueno disculpen si me pego la notebook básicamente falta mostrar unos ejemplos pero el concepto está aplicaciones en casino en aeropuertos que es un foco infeccioso normalmente ahí vimos que se desencadenó todo y me faltaba la última firmina que era donde están las certificaciones que tiene este producto que FDA es una de las más importantes y tiene certificaciones eléctricas y de otros organismos que obviamente como dije antes están disponibles para cualquiera que lo requiera listo Pablo gracias Sebastián gracias David creo que bastante clarificador todas las aplicaciones todas las soluciones que tenemos a nivel de para poder hacer frente al COVID en forma responsable y con tecnología de punta ahora vamos a pasar a una etapa de preguntas para que esté atento también Ignacio y el mismo Sebastián tengo algunas preguntas llegando a través del chat tengo una para 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 como se llama para Ignacio que está aquí me preguntan ¿cómo se vinculan estas soluciones a estrategias de distanciamiento físico para un retorno seguro? ¿es a través físicos como una tarjeta de identificación o a través de un definimiento de su red de contactos? si los sistemas operan de manera unificada si a través de la tecnología de control de accesos y también a través de los sistemas de reconocimiento de rostro nuestras plataformas conocen en qué lugares está cada una de las personas dentro de los ambientes a partir de ello los reportes tanto en tiempo real como los reportes de auditoría nos permiten hacer informes sobre el uso de esas superficies y algunos de esos informes son los informes por ejemplo de contagio que vimos en la presentación en la charla en el cual el mismo sistema entrega un listado de las personas que compartieron en determinadas ventanas de tiempo los espacios con las personas que han sido identificadas en la unificación esta tecnología también permite incorporar las analíticas avanzadas en videovigilancia de manera de con analíticas del tipo de formación de aglomeraciones acumulación de personas accesos conteos de personas poder tener alertas en tiempo real y información de auditoría acerca del uso específico de las superficies Perfecto Gracias Ignacio Otra también para ti por favor ¿Qué protocolo de encriptación comunica la cámara de reconocimiento facial del control de acceso? Bueno el sistema de identificación de reconocimiento facial en las comunicaciones internas entre la cámara que es el equipo expuesto y la unidad de control que es el equipo que se encuentra protegido utiliza protocolos propietarios de encriptación Ahora la comunicación con elementos externos como los controladores tanto propios como controladores de los sistemas de control de acceso se realiza por los protocolos estándares OSDP es uno de los protocolos de comunicación entre la lectora de reconocimiento facial y los sistemas de control de accesos que provee la comunicación encriptada y también para clientes que ya tengan sistemas antiguos de control de acceso con protocolos que son más abiertos que son menos seguros por su antigüedad como Vigan también tiene la capacidad de transmitir la identificación de la persona a través de este tipo de protocolos más comunes con lo cual las comunicaciones se encuentran completamente segurizadas y mantiene su capacidad de integrarse con sistemas existentes o sistemas legacy inclusive de otras marcas Perfecto Gracias Ignacio Sebastián para ti ¿Con qué frecuencia se deben cambiar los tubos de ionización de Atmos Air? Dos años Tiene una vida útil de dos años y después hay que reemplazarlo porque se degrada Aquí hay una pregunta interesante que habla de si es que se podría implementar a lo mejor no tienes la respuesta pero si es que se podría implementar el Atmos Air en el transporte público no sé si hay ¿En transporte público? Sí Mirá no lo vi pero lo podemos averiguar obviamente si tiene un sistema de aire acondicionado adentro que puede hacer mover el aire no creo que habría problemas en ese caso seríamos más chicos pero tendríamos que verlo como está armado el colectivo de la micro Vale y la última pregunta ¿Es peligroso mirar los tubos de ionización mientras está funcionando ¿No? No Mirarlos no sí obviamente es peligroso manipularlos si están energizados pero a diferencia de las lámparas UV que mirarlos directamente sí te puede dañar los ojos los tubos no tienen ningún tipo de impacto a la vista Perfecto y por último una pregunta sé que ya está disponible la aplicación del termostato de calidad de aire Sí sí está disponible tenemos uno similar en Johnson pero este que mide todas estas particularidades que obviamente el amoscer afecta lo podemos tener lo tenemos básicamente estamos trayendo stock de estos equipos y también de termostato de medidor mejor dicho no le hablemos de termostato Perfecto estas son las preguntas que tenemos yo creo que ha sido una muy interesante mañana en que hemos podido ver distintas aplicaciones para tecnología como les decía de punta ya sea a nivel de lo que hablamos de Atmosphere y todo el tema de seguridad electrónica y muy importante con respecto a la ciberseguridad o los niveles de encriptación que tiene nuestro sistema les quiero agradecer la presencia les quiero agradecer también la participación y no sé si tenemos algo más Pablo que informar si queremos invitar a la gente a los que están quedando todavía como asistentes uno nos pueden escribir a ventaschile arroba jci.com ventaschile arroba jci.com si quieren saber más información sobre lo que se mostró hoy día de todas maneras vamos a compartir el video de estas presentaciones y también le haremos llegar una encuesta también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en LinkedIn que es Johnson Controls Latinoamérica pueden seguirnos por ahí y saber más información sobre las opciones que tienen Johnson Controls a lo largo de los 150 países en que tenemos presencia así que agradecer a todos su asistencia agradecer a todas las personas que nos acompañaron esperamos haber aportado un poco más un granito de arena sobre lo que ustedes hacen había muchas empresas de arquitecto empresas integradoras de tecnología que claramente conocieron un poco más sobre las soluciones que hoy día tiene Johnson Controls solamente un pedacito de todas las multisoluciones que tenemos en muchos ámbitos de la construcción así que muchas gracias Sebastián muchas gracias Ignacio Cristian Enrique Erick y María Fernanda por habernos dado el espacio y haber compartido con todos los asistentes que están presentados ahora muchas gracias esperamos vernos muy pronto hasta luego gracias cuídense chao